Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Ahorita vamos a hablar de un tema muy importante como es en la salud Tal vez usted tiene diabetes y se pregunta ¿Por qué mi azúcar no se me baja? ¿Qué debo de hacer para ello? Pues tenemos al doctor Enrique Medina que también está de cumpleaños A nuestro cumpleañero el día de hoy Muchas felicidades doctor Muchas gracias Pues él nos va a hablar un poco sobre este tipo de enfermedad Cómo bajarlo, pero sobre todo muchas felicitaciones Que cumpla muchos años más, que tenga salud Y pues me imagino la celebración el día de hoy Buenos días doctor Buenos días y muchas gracias por sus felicitaciones A mis 67 años me siento orgulloso pues de la vida que he llevado Y haciendo las cosas que a mí me gustan Uno Nadar Nadar, después voy a ir a nadar Ahorita educar en diabetes que es parte de mis propósitos de vida Y en la tarde por supuesto pues con la familia pasar un ratito Ameno El enunciado de hoy Mi azúcar está siempre alta ¿Qué hago? Esto lleva implícita la respuesta Porque esta pregunta va a ser dirigida Únicamente a aquellas personas Que desgraciadamente no son muchas Que se controlan el azúcar Recordemos que la mayoría de las personas con diabetes En nuestro país No tienen glucómetro Y por lo tanto no tienen ningún control sobre su diabetes Allá de vez en cuando se hace un examen así al azar Pero eso no es lo adecuado Entonces la persona que tiene glucómetro Y que de vez en cuando se hace control de azúcar Ya sea en ayunas o a cualquier hora del día Y que le salen cifras Que son permanentemente altas Esas son a las que nos vamos a dirigir el día de hoy En primer lugar Esta situación de azúcar alta No crea que solamente la persona por ejemplo Recién diagnosticada con diabetes O que tiene muchos años de padecer diabetes Y no se controlan adecuadamente Puede suceder a lo largo de la vida de una persona con diabetes Y puede ser debida a múltiples causas ¿Qué es lo que hago yo con un paciente que viene con ese problema? La pregunta del millón es ¿A qué hora fue ese control? Entonces por lo general dicen en la mañana En la mañana me manuvió con 180 o qué sé yo Entonces antes de preguntarse el por qué Hay que determinar si ese hallazgo Es solamente en ese momento del día O si se repite en otros momentos del día Entonces mandamos a hacer lo que se llama un control intensivo de la glucosa Y escuchen bien Entonces le mandamos a hacer controles en ayunas Si usted toma antidiabético oral Le mandamos a hacer controles dos horas después del almuerzo Por ejemplo, dos horas después de la cena Y a medianoche Unos cuatro controles al día Entonces repito Mandamos a hacer en ayunas Dos horas después del almuerzo Dos horas después de la cena Y a medianoche ¿Para qué? Para ver si ese patrón De alza de la glucosa Se repite en los otros momentos del día ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir en primer lugar Confirmar la observación De que si anda el azúcar alta Y que la tiene solamente alta en la mañana O solamente después de comer O todo el día En cada caso hay una respuesta diferente Por eso es que es importante Hacer ese tipo de estudio Entonces una vez que confirmamos Cualquiera que sea la situación Que tiene alta el azúcar todo el día O que solamente en la mañana Entonces se puede proponer Una estrategia orientada hacia ese hallazgo Siempre tratando de responder a la pregunta siguiente ¿Por qué? ¿Por qué la tengo alta el azúcar? Puede ser la obligación esta Es descartar los procesos infecciosos Infecciones de los riñones Infecciones en las encías Que son silenciosas Pero que aumentan el azúcar tremendamente A veces hay infecciones virales Que uno dice que ando maluconcito Con un catarrito Que no sé qué Y eso le sube el azúcar Si quitamos estos procesos infecciosos Entonces lo que tenemos que pensar No es si no hay un error en la toma del medicamento Que me olvidé Que no estoy tomando el mismo medicamento Que otro Que si es insulina Que si no me puse la dosis de insulina O uno muy infrecuente Que es la comida Que nos libreteamos con la comida Y no nos damos cuenta A veces hay pequeños incrementos En el consumo de carbohidratos Y eso le dispara el azúcar a uno Yo me acuerdo un paciente Que le encantaba desayunar Frioles en bala Con tortilla Y eso era para él una bomba Y él se comía dos tortillas Con una tacita de frioles en bala Café negro y nada más Y la azúcar le subía a él De 80 Que amanecía bien en la mañana A más de 200 Solo con las dos tortillas Y el frijol Entonces que tuvimos que hacer Corcholearle primero la tortilla Y después la mitad del frijol Y eso puede resolver el problema Entonces le digo este ejemplo Porque a veces consumimos alimentos Que pensamos que no nos van a hacer Mucho daño Pero nos disparan el azúcar Lo vemos digamos en este aspecto Como tal vez digamos insignificante No me va a hacer nada Así es Es algo digamos natural Así es Hay tres grupos de alimentos Que yo le digo a mis pacientes Que tengan mucho cuidado Son los derivados del trigo Del arroz Y el maíz El grupo tan Trigo Los espaguetis El pan Las pastas Las hañas La repostería Esos son Con mucho cuidado El arroz En todas sus presentaciones Por supuesto Y los derivados del maíz La tortillita El nacatamal La rosquilla El tamal pisque Etcétera Doctor Pero esto digamos Se puede comer Pero Sí En pequeña Ahí está la cosa Eso sería otro Otro tema Para discutir Que es El conteo de carbohidratos De hecho La persona Tiene que consumir carbohidratos Porque son importantísimos En la dieta Frijoles Por supuesto Hay que comer frijoles Y pasta también Y arroz Forma parte De la famosa dieta mediterránea Pero en la persona con diabetes Tiene que ser medido Y esa medida Es la que hay que Hay que discutir Con el paciente Ahora en el caso Digamos Que todos los días Tenga el problema Y que la tenga Muy alta El azúcar ¿Qué debe de hacer En este caso? Gracias por la pregunta Porque ese es El kit del asunto Muchas personas Se aferran A Yo quiero seguir Con mi pastillita Con mi biencami Con mi meformina Y están tal vez Al tope Desde hace muchos años Y ya no hay nada Que hacer ahí El siguiente paso Es pasar A la insulina Y ese pasaje A la insulina Es el que pone Asustado a todo el mundo Y dice Ay doctor Cualquier cosa menos Y yo le digo Dejen ser de tonteras Pasar a insulina No significa Que le van a tomar Las medidas Para llevarlo al cementerio Y hacer todos los arreglos Nada que ver Es una etapa más En la enfermedad Que significa Únicamente Que su cuerpo Ya no produce insulina Y que dichosamente Existe para inyectársela Ese pasaje A la insulina Ahora Se está recomendando Hacerlo Lo más temprano posible O sea No tirar A ese paciente Hasta que Al final Cuando Durante muchos años Manejó males a diabetes Con antibióticos orales Con cifras de glucosa Siempre altas Eso no es permitido Ahora Lo que se recomienda Los nuevos protocolos Son inmediatamente Ponerle la insulina Y eso no se discute No se discute Lo que se puede discutir Es si le vamos a poner Una insulina De nueva generación O le ponemos La NPH O la cristalina Eso es lo que se puede discutir Pero lo que está Fuera de discusión Es de que No se puede permitir Que una persona Bajo ningún punto de vista Siga manejando A cifra alta De azúcar En la sangre Hay que hacer algo Doctor Pero en este caso Digamos Todas las personas Con azúcar Tienen que Utilizar O consumir Esto de la insulina O no todos A partir de que momento La persona tiene Que ya comenzar A utilizarla Uno de los momentos Es el que mencionó usted Cuando la persona Tiene cifras Siempre altas De azúcar A pesar de que Se cuida con la dieta Que hace ejercicio Y que tiene Los antidiabéticos orales Un buen esquema Que por lo general Es un doble esquema Con dos antidiabéticos orales Y que lo tiene La dosis máxima Por ejemplo La persona que recibe Mil miligramos De menformina En la mañana Y en la noche Son dos mil Y glida y encamida Pongamos que es El más frecuente En nuestro país Cinco miligramos En la mañana Y cinco miligramos En la noche Y esa persona No se controla Adecuadamente El azúcar Ni se No se discute Inmediatamente Pasar a la insulina Ese es uno Ahora En este caso Digamos El cuido de la persona O hay alguna diferencia Entre una persona Adulta Y una persona Ya de la tercera edad En la tercera edad Es más delicado ¿Por qué? Porque todo lo que está alrededor En el entorno inmediato De la persona Hay que estar seguro Del grado de autonomía De la persona Hay personas de tercera edad Que son incapaces De tomarse la medicina Por sí solo Ya no se diga Ese esquema elaborado De pincharse Analizar Anotar el dato Y tomar decisiones Al respecto Eso no lo hacen ellos Entonces siempre La persona de tercera edad Y sobre todo Aquella que vive sola Es la que más riesgo Tiene De tener complicaciones A mediano plazo De la diabetes Por el mal control De la enfermedad En el caso De que no haya Un buen control ¿Qué problema Puede causarle A la persona Bueno la estadística Lo dice La enfermedad Cardiovascular Aumensa Y no la paramos La enfermedad El infarto El accidente Cerebrovascular Los derrames Son los que están A la orden del día De hecho Más de la mitad De las personas Con diabetes Fallecen De un infarto O de un derrame Cerebral Como le llaman ¿Quiénes son los propensos A tener Esta enfermedad Todos independientemente De los años De evolución Que andan Mal controladas Su diabetes Todos los que andan Por arriba De 180 Aquellos que se pinchan Y les sale 220 Y les pregunto ¿Cómo van a andar? Alta Y no tomen Ninguna decisión Al respecto Esa persona Está Marcada Que va a tener Complicaciones A mediano O a largo plazo ¿Qué recomendaciones Doctor Usted brinda Para finalizar A las personas Que pasan Por este proceso De que se les dificulta Tener controlada El azúcar? Primero Que todo el mundo Tiene que tener Un glucómetro Para poderse pinchar Y saber interpretar Ese resultado Eso es importante También Para eso Nosotros ponemos A disposición Nuestro whatsapp El 8459 2460 Para que usted Nos escriba Nosotros le podemos Mandar unas tablas De control Que el esquema De vigilancia Es diferente Si usted usa Insulina Que si usted Toma Antidiabético Oral Para esos dos grupos De pacientes Hay esquemas Diferentes De vigilancia Y luego Le enseñamos Poco a poco Cómo interpretar Ese resultado De manera Que usted Tome decisiones Precozmente Aquí lo importante Es Uno Llevar un buen control De la diabetes Y dos Prevenir las complicaciones ¿Dónde lo pueden Localizar Doctor? Teléfono 8459 2460 Ahí estamos A la orden De todo mundo Escríbanos Sugiénanos Qué tema Le interesa Que nosotros Hablemos Y cualquier Tema relacionado Con el control De su diabetes Con mucho gusto Se lo atendemos Bueno Muchísimas gracias Doctor Por estas Importantes Recomendaciones Que usted Le está brindando Sobre todo Para las personas Que tienen El azúcar Bien alto Y que se les cuesta Regular Nosotras Si nos vamos A ir a una Pausa comercial Pero a usted No le cambia Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita Nuestro sitio Web Triple W Punto Canal 12 Punto Com Punto Ni